Hasta hoy, por más que tenga trabajo exceptuado, ¿usted tuvo, aunque sea, una o más discusiones con su pareja? Ni una. Me cagaste el informe, gracias. No, 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 pará, pará. No, soy de excepción. Pará, 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 está bien. Perdón por decir que cagaste al aire, ¿eh? ¿Tuviste alguna pelea con tu pareja, vos? Bébelo. ¿No tenés pareja o no tenés...? ¿Ni una discusión? No. Bueno, pará que voy a los que sé que me van a responder lo que quiero escuchar. Yo tuve una discusioncita, la verdad que es una verdad. ¿Sabes qué fantástico? Venía re bien alardeando y de repente fue como, uy, paremos de discutir un segundo, por Dios. ¿De qué habla a mí? ¿Un chispón y un alguito? Sí, sí, sí. Ah, que me estás preguntando. No, si tuviste algún encontronazo. Sí, 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 te estoy diciendo. Ahora, por suerte, estamos mejor. La verdad, fantástico. Me peleé con todo el mundo. Bien, bien, perfecto. Hasta conmigo mismo. Esperá, esperá. ¿Vos tuviste un encontronazo? ¿Un alguito o un chispón? Sí, a full, bien, bien, bien. Seba, Seba también, ¿eh? Sí. ¿Vos Seba, vos Cebita? ¿Cómo? Igual que Tommy. ¿Pero hubo un encontronazo o no? Sí, sí. Se mira el encontronazo. Está bien, el tema es... ¿Vos? No, yo soy un encanto. Listo, ya está, lo respondió. ¿Vos, Tom? No, no, no. Tuve encontronazos antes de la cuarentena. Tenés que decir que... Y después se arregló en la cuarentena. ¿Te puedo hacer una pregunta? Te puedo hacer... Perdón, ¿eh? Me voy a tomar este permitido primero de mayo. Sí. A ver. Qué miedo. Parote. Vamos a la posta. Ahí sacó el saco. Arranco hablando de mí para que veas que nos exponemos juntos. En mi pareja, manda a mi mujer. Dicho todo esto, ¿quién manda en tu pareja? La última palabra siempre la tengo yo. Sí, querida. ¿Vos sos... Ahí no la andás. ¿Vos sos... Ay, no, no, no. De índole sexual no. No, no, está bien, no, está bien. No, no, no. A ver. Es un osito. Hay una situación también. Yo estoy más tiempo afuera que ella. Y que... Y en casa que generalmente... Yo afuera trabajando, ¿no? Sí, no, no, obvio, obvio. ¿Afuera dónde, me dicen? No se puede. Vamos a hacerlo trabajando, entonces... Entonces... Y ella está, digamos, menos afuera que yo. ¿Tu mujer no el programa? Sí. Sí, lo ves. Y cuando nosotros nos gustamos y nos miramos, ¿no dice nada al respecto? ¡Ay! Nos gusta. Por ejemplo, mirá, mirá. Yo a veces estoy... Cuando nos... Numeral, cuando nos gusta. Yo lo miro. Yo a veces estoy acá y hago... El paso. Te pones celoso. Él me levanta la perita y yo me acerco, Tommy. Yo camino. Y ahora sí, ahora sí. ¿Le das celos? Un poquito. ¿Sabés que lo estás mirando como casi con tensión sexual? No te contestas. En un momento. Te querés ir con el pollo, me haces un favor. No. Así me la tiró. ¿Vos me estabas voteando? Todos te votean, pollo. Un poquito me estabas voteando, un poquitito va. Pero solo con vos me dices eso. Con mujeres no, no. Con mujeres no, no, no. No, 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 no. El permitido es con el pollo. ¿Es posible? A mí mi mujer me dijo, si viene Marote, somos tres. ¿Es posible que tu cosa se sienta estimulada, por así decirlo, ante esta relación incipiente? No me... ¿Vos sabés qué? No, 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 no lo noté así. No lo noté directamente. Pero ahora que me lo decís, lo voy a implementar. Bebé, bebé, bebé. Hoy, cuando vuelva a casa, voy a prestarle atención. Amor, ¿pe dice el informe, amor? Hay un informe de pareja. Conflictos. Amor, ¿pe dice el informe? Bueno, vamos a ver un informe... ¡Ah, no! ¡Qué mala onda! No, más rigidez. No, dale, más romántico. Bueno, a ver. Cuarentena. Vos y ella, gran parte del día mirándose, estando juntos. Sí. Genera amor, pero también odio. Lo concreto es, en esta cuarentena, ¿hay más conflictos o menos conflictos con tu pareja? Vamos a ver el informe. ¡Muy excelente! ¡Felicitado! Carita de sonrisa. Fídense adentro, nos dijeron. No salgan de casa. Fue la orden del gobierno frente al avance del coronavirus. Lo cierto es que nadie estaba preparado para eso. La pandemia obligó a muchas parejas a coexistir bajo el mismo techo durante toda una cuarentena que aún continúa. Y si antes ellos dos se veían los fines de semana o a la vuelta del trabajo, todo eso cambió. Es que ahora se ven a la mañana, a la tarde y a la noche. Así, el aislamiento social para frenar la propagación del virus también puede contagiar a las parejas de conflictos. Conflictos escondidos que salen a la luz. Desgaste, ansiedad, rutinas diferentes, monotonía, el estrés de la situación, la falta de vida social, los problemas de salud previos. Todo eso es el nuevo menú al que deben enfrentarse los que viven bajo un mismo techo. Otro de los factores que más aparece es la cuestión del espacio disponible en el que se habita. Ya que no es lo mismo vivir en una casa con jardín que en un departamento de 40 metros cuadrados. Lo que influye a la hora de sentirse encerrados en su propia casa. Respecto de las consecuencias que tendrá la cuarentena en las parejas, es toda una incógnita. Según afirman, en la ciudad china de Xi'an, una de las primeras que fue cerrada por el coronavirus, se produjo luego de la cuarentena un número récord de solicitudes de divorcio. Otros aseguran que se viene un récord de nacimientos dentro de nueve meses y que la tolerancia finalmente triunfará. ¿Qué futuro nos espera? ¿El de la ruptura o prevalecerá la comunicación? Clave fundamental para... collaboratingEd... ¿icoThey? ¿crew regularidad?